hola hola familia el día de hoy como pueden ver aquí tenemos un paquete que me llegó de pues la tienda del next gardener este es un pedido mío exclusivamente yo me lo pedí para mí este sería este la última compra del año 2023 y les quería mostrar a ustedes qué es lo que encargué y pues el paquete me llegó ya digamos que tenía dos días pero no lo había desempacado porque este no había tenido tiempo así que miren a pesar de que no me acuerdo qué fecha lo encargué pero ahí lo voy a a las fechas este vino todo bien no tienen ningún problema ninguna articulación y pues voy sacando suculenta por suculenta y después diciendo su nombre este es una hecheveria sp pixie bonnie bien la que bonita ahí está el nombre pero bien la voy a estar poniendo por ahí el nombre pero miren qué bonita acá tenemos una hecheveria star snow si se ha logrado bien verdad y acá está la hecheveria de hermosa me encantó porque es bien prudinosa y tiene esos colores llamativos por acá tenemos una hecheveria red velvet esta ya la tengo en mi colección pero quise añadir otra más tengo una que me compré y otra que me mandó hicimos un intercambio y me la mandaron pequeñita pero ahí está creciendo acá tenemos una hecheveria laurense pero no creo que que yo la haya pedido porque está llevada la tengo pero miren qué bonita y viene con mi hito se hay una severia germán champán que este tamaño pues primera vez que yo lo recibí porque nunca había recibido un tamaño tan pequeñito pero la roseta se mira grande y no pues se mira bien que todo está bien es una severia germán champán si quieren el nombre sólo pausa en el vídeo y ahí lo van a poder agarrar sin ningún problema acá tenemos una hecheveria daunting algo así también trae un retoñito acá tenemos una hecheveria colorata por la ui saben que este tengo pensado este 2024 empezar a tener una libreta para anotar las que estoy comprando que me vienen con un nombre y a veces pues yo las pierdo entonces voy a comprarme una libreta para tener todo anotado miren esta es una trompet pink que yo ya la he tenido pero lastimosamente no se me ha dado pero no pierdo la esperanza bueno acá me vienen estas tres estas miren creo que esta sí debe ser con esta que pedidos y por eso la mandaron su nombre este debe ser un regalo porque yo no lo pedí esta es una lilipad y ellos siempre te mandan un regalo y también pueden usar el mismo código que me dieron la otra vez creo que ésta se parece a la verdad no me acuerdo cuál es porque no trae nombre y a veces ellos te mandan como decir el recibo como te mandan el recibo en la caja de lo que pagaste pero no me llegó nada esta vez pero está bonita miren hoy vamos a estarla trasplantando porque este no quiero que su crecimiento se detenga y vamos a poner algunas en unas macetas que me regalaron para esta navidad y pues este así aprendemos los cuidados por separados porque si las pongo juntas puede que fracasen el cuidado de alguna y las demás también entonces mejor las voy a poner en macetas separadas para así no arriesgarme verdad bueno me voy a sentar porque este va vamos a estar usando estas que me mandó lily stasio y lo bueno que venían con esto miren no sé si todas lo traigan pero este este la verdad que es de gran ayuda no está lloviznando no está lloviendo tan fuerte vamos a ver si puedo ponerlas porque la verdad que a veces unas traen una raíz bien grande pero a veces este no traen tanta raíz como esta de aquí miren tengo que echar el sustrato acá lo importante de hacer esto trasplantando es que siempre quitemos las el sustrato que está en esta área en esta área de aquí de la base para que no humedezca tanto las hojas porque eso puede causar podrición y pues no queremos eso todo lo que se pueda y las hojitas que me parezcan a mí que están amaritas también las estaré quitando espero que en esta navidad se le hayan pasado bien con sus familiares que todo todo haya salido bien y que se le hayan pasado bien la verdad que yo como me estoy tomando unas pastillas que me recetaron me las tomo por la noche porque me da sueño entonces me dormí temprano y como mis niños andan pasando navidad con su papá de ellos con jose entonces digamos que solo quedó natale aquí conmigo y ella se fue por donde mi hermano dalis que estuvo haciendo una fogata yo me quedé acá porque si me dio sueño temprano y como estuvimos haciendo unos arreglos en la cocina que pasó un derrame de agua que había entonces tuvimos que cambiar el el suelo entonces estuvimos atareados desde la desde temprano y pues digamos que eso también causó que me cansara miren qué bonita quedó tan perfectas para este tamaño de suculentas y ahorita lo que ellas van a a querer es desarrollar raíz pues vamos con otra voy a estar poniendo las que no son de un tamaño tan tan este tan grande y quitándole el sustrato yo antes no le quitaba el sustrato pero estuve teniendo pérdidas y pues ahora lo que hago es quitárselo porque este como que sea permasa cuando yo siento que el sustrato está bien no lo hago pero cuando ya miro que está bien duro entonces de una sola vez y no crean que le estoy haciendo fuerte a la suculenta le estoy poniendo mucha fuerza sino que la estoy agarrando desde acá abajo entonces ya reparto digamos que la fuerza uniforme entre la roceta no solo en una parte pero tampoco la estoy maltratando ok quizás ustedes este van a preguntar en cuánto tiempo se le va a ver un cambio a estas hermosas que vaya creciendo su raíz pues pues yo les diría que ahorita como estamos ya en invierno las temperaturas son varían pues están ahorita no están ay me asustó eso que está briseando y mi plástico se hizo de un solo para acá y como estoy sola aquí en el jardín me asusté bueno entonces como les estaba diciendo las temperaturas están cambiando entonces este no están calientes pero aquí en mi invernadero ahorita pues no está haciendo tanto frío invernadero le digo es una si digamos que es un tipo invernadero pero no es 100% invernadero porque no está con con todo lo que tiene que tener un invernadero es mi galera cubierta de plástico entonces digamos que la temperatura de aquí se mantiene porque está cubierta y pues este no brisea tanto tampoco si lo normal para que no se me agarren hongo y pues dándote la respuesta desde mi desde mi jardín pues a mí se me enraízan rápido a pesar de que el el clima a veces bajan las temperaturas por la noche pero por el día se mantienen no tan tan baja pero tampoco tan caliente pero lo que les ayuda a ellas es una luz los lo que les ayuda a ellas es una luz de crecimiento que tengo en toda la galera tengo una en una parte y tengo una como ahorita les voy a mostrar para que miren de lo que estoy hablando entonces eso ayuda a mantener la calorcita pero este ya en un clima calientito te enraízan rápido como a las dos semanas tú ya puedes ver la la diferencia de cuando la recibiste lo vas a ver en en que se abren un poquito más porque como si era esta que viene bien apretadita y ahorita que yo le saqué como decir el sustrato de aquí entonces ella se va se va a abrir un poquito más entonces ahí va a empezar a estirarse y en la raíz también le va a empezar a crecer la raíz que eso es lo que que buscamos verdad que empiece a crecer la raíz nueva para que empiece a crecer y cuando la voy a regar pues la voy a regar digamos que ahorita estamos a 25 entonces la la regaría según la la según el clima según el clima la regaría este ya en dos semanas pero si está muy frío no no la riego sino que espero que esa semana pues las temperaturas estén este estén bien para ellas ah 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 esta está bastante enraizada y le y traía un bebé pero como al crecer lo estaba este aplastando contra las contra la maceta aquí se lo va a quitar el sustrato así porque este sustrato parece que es de de coco y pues cuando echa echa la raíz como que se une con el sustrato la raíz y lo apermasa bastante yo quiero usar este yo quiero usar este lo del coco el sustrato de coco porque eso ayuda enraizar bastante y así le agregas perlita pues le va a ayudar a que esté más suelto y no tan compactado a cuando solo usamos coco el sustrato de coco esta sí esta sí se la quiero sacar bien el sustrato de acá porque este no quiero que esté tan pegado a la a las hojitas miren 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 facilito trasplantar estas hermosas miren 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 bien de aquí entonces no sé si la corto porque le hago yo creo que la voy a cortar para no arriesgarme ya las ya esta ligera tenía este ya le había echado alcohol lo voy a seguir cortando porque no sé hasta dónde les voy a mandar una foto a ellos a ver qué me dicen y yo se los dejo saber como que tiene un tipo poquito porque este tiene un puntito negro aquí que no me gusta entonces estaré cortando hasta donde yo mire que ya está limpio y ahí quedó ahorita le he hecho el enraizado así que en esta vamos a estar poniendo otra porque como pudieron ver no me salió bueno y creo que voy a poner esta de estar bonita de aquí esto es y trae el sustrato medio húmedo bastante húmedo más bien miren y cuando tú le quitas las hojitas de la parte de abajo ahí se me arrancó está feo como que se abre más la roseta vieron porque venía bien compactadita y miren cómo se abrió bueno así quedarían estas pero ahorita vamos a trasplantar las otras en otras macetitas pero les quería enseñar de más cerca cómo se miran de bonita y para que veamos cómo van a ir este creciendo en esta temporada a esta le voy a estar poniendo el polvo enraizante y es la hecheveria star snow aquí está bueno estas que me quedaron restantes las estaré poniendo en estas macetas pequeñas que estas tienen para poderlas blindar entonces para mí es más fácil porque las puedo poner donde están las luces de crecimiento y pues ya he hecho este experimento y me ha funcionado bastante bien e incluso este puesto retoñitos chiquitos y ya se mira que se han crecido bastante entonces por eso voy a hacer de de acomodar estas en estas macetas yo sé me encantan este tipo de macetas como pueden ver acá tengo esta también pero me encantaría en color blanco sólo que no encontraron color blanco pero está las necesito entonces éste no hay problema verdad si encuentro en blanco la compraría en blanco pero como no hay en blanco me conformo con estas que están aquí esta no tenía creo que eso no tenía nombre voy a quitar el sustrato primero pero ésta sí me encantó ésta está bastante bonita pero no me acuerdo lo cual sea porque me vino sin nombre o esta es la chevería red velvet pero hay una que no me vino con nombre ya la estoy confundiendo o ya está yo no está de que tú le pierdas el miedo a a querer trasplantar en invierno es que les dejo una buena ubicación que ya tengas todo listo para donde la vas a poner y no hacerlo sin antes saber cuál es el lugar yo no sabía dónde la iba a acomodar porque esté aquí pues no tengo mucho espacio pero ya tenía un plan b que era adentro de mi casa pero ahorita que fui a buscar estas macetas estas de guindar las voy a dejar estas cuatro aquí y las otras las voy a poner adentro entonces ahí ustedes van a ver también la diferencia entre adentro de la casa con la luz de crecimiento y afuera también van a ver el antes y el después de las dos de las dos maneras dentro de la casa y afuera de la casa y ésta si tienen un maíz en la parte de abajo así que no se preocupen que todo va a estar bien entonces digamos que ahorita que termine de hacer el vídeo lo voy a editar y a ver si se lo subo hoy mismo porque tengo otro donde estaba limpiando en la parte de afuera pero no lo he terminado así que para que no se queden sin vídeo lo voy a subir hoy espero y les guste me dejen su like y que compartan por favor que me van a ayudar bastante también si te quieres unir al canal ahí está la opción de unirse ahorita no tengo miembros pero al tener miembros estaríamos haciendo una que otra cosita juntos y a veces pongo los vídeos como este privado para que en un día específico pues se puedan publicar pero si tú llegas a ser miembro de mi canal pues lo mirarías primero verdad y también estarías usando las calcomanías que personalizó esa es una una herramienta de youtube no es que uno les quiera obligar o que no 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 puedan pagar o no sé pero ella es algo que para uno de este canal pues tenga otro tipo de ingreso aunque entre más se suscriban al a la herramienta esa de miembros pues más uno trata de este de hacer contenido ya que los que se van a unir a ser miembros porque les interesa este tipo de contenido con mis suscriptores aquí pero no todos miran este contenido pero a los que si es realmente les interesa miro yo que siempre están aquí pendientes así que si usted se quiere unir al canal a ser miembro del canal sólo déjenmelo saber y contáctese conmigo para yo este decirle más información espero y no lo vayan a tomar a mal pero uno tiene que aprovechar las herramientas que le da youtube y pues éste para el que pueda también y el que quiera no es obligado miren qué bonitas están quedando estas macetas yo las compré por tema estas cafecitas si no me equivoco porque también he estado comprando por amazon pero no me acuerdo si fue por amazon o por temo pero creo que fue más por temo porque pedí unas blanquitas bien bonitas y me sí sí fue por temo y me llegaron estas hermosas ya saben los cuidados de ellas no regar ahorita esperar que hayan temperaturas buenas para hacer el riego el primer riego y no abusar tampoco de que porque esa semana está caliente a usar del riego sino que siempre un riego moderado el sustrato no quede tan tan húmedo sino que la suculenta aproveche la humedad en el sustrato para que ella pueda hidratarse y no rieguen en esta temporada no nos rieguen las hojitas sino que simplemente ríe en la parte del sustrato porque así les va a ayudar a no a que no tengan hongo porque ahorita en invierno lo que hay es más hongo cuando el lugar no está bien esté aireado a esta es 4 g 4 me hace falta una para ésta bueno ya fui por estas macetas que también está la comprendemos y está por la verdad no rinde bastante porque cuando le da mucho el sol con la temporada se pone como cuando la garra se quiebra se pone porosa así que para reproducir el tiempo de reproducción creo que sí sí te rinde pero ya para una larga temporada no esta es la n un lilipar y ésta sí la voy a estar dejando acá afuera ya que ahorita la jaenión están digamos que creciendo están en su temporada así que ésta sí la voy a estar dejando acá afuera bueno a esta ya le eché su polvito para que cicatrices solo que tengo que buscarle una maceta por mientras pero este quiero terminar aquí ya el vídeo espero que les haya gustado este es el antes y ya luego estarán bien estarán viendo actualizaciones por las siguientes dos semanas para que ustedes miren el proceso y si miro que hay algún cambio pues los estaré dejando saber por vídeos cortos por fotografías y pues este va a ser el vídeo titulado como en la última compra del 2023 y a mí me encantaron como están espero que ustedes también que les haya podido ayudar con algunos tips para el cuidado de sus suculentas así que ahora sí sin más que decir me despido de cada uno de ustedes les deseo un feliz comienzo de año por si no vuelvo a hacer otro vídeo que mi dios me los bendiga y que se la pasen súper bien bye bye